¡Suscríbete! Chicos, ¿por qué esto no frena? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedes silenciar el mayoría! ¡Chorbulto, Peace Walker! ¡Cú propies énfiel! ¿Estás un camión? ¡Te has de decirme que eres un camión! ¡Puede esto! ¡Como uno de muy conocido! ¡No ahora mismo, lying! ¡Suscríbete al gobierno que pueden enviar todos los henchmenes que quieran! ¡Oh, por favor, puse a un cliff! ¡Suscríbete al gobierno que pueden enviar todos los henchmenes que quieran! ¡Fuera? ¡Really! ¿Quieres ir ahí ahora? ¡No se van a dejar con esto! ¡No es la respuesta! ¡Suscríbete al gobierno que no se va a detener! ¡Suscríbete al gobierno que no se va a detener! ¡Vamos a hacer eso ahora?! ¡Fuera! ¡Vamos a ir ahora! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video